Día Internacional de las Montañas, 11 de Diciembre Este Día Internacional recalcará las dificultades que afrontan los jóvenes que viven en la montaña y su único final posible, la inmigración, la cual acarrea a su vez el abandono de la agricultura, la degradación del suelo y la pérdida de valores y tradiciones culturales. La educación y la formación, el acceso a empleo y mejores servicios públicos podrían garantizarles un mejor futuro. Así, en este 2019 ellos serán las voces que luchen para hacer que las montañas y sus gentes estén más presentes en agendas sostenibles, inversiones e investigaciones. El principal hito se remonta a 1992 cuando el documento Ordenación de los Sistemas Frágiles y Desarrollo Sostenible en las Zonas de Montaña fue incluido en el programa 21, un plan de acción sostenible promovido por Naciones Unidas. Dicho loyo, el creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar el 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que en 2003 se celebrase el primer Día Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!